Hola chicos y bienvenidos al tercer video de la semana 7 del plan educativo Aprendamos Asuntos en Casa para segundo, tercero, cuarto EGB. En este video realizaremos la actividad 2. Tabla paleta de colores pieles. Entonces, ahora que te has reconocido a través del autorretrato, vas a detenerte en el color de tu piel. Recuerda el relato de Angélica Daz. Además, ella habló sobre el lápiz de color carne. ¿Has escuchado hablar de él o lo has visto? ¿Crees que existe un solo color carne? Esta artista y fotógrafa de origen brasileño vive en Madrid. Ha retratado a través de la fotografía a más de 4.000 personas en el mundo. Hasta ahora, no ha encontrado a ninguna persona blanca, ni negra, ni amarilla, ni roja. Ella nos invita a reflexionar, descubrir y celebrar la diversidad humana. La imagen a continuación es un fragmento de su obra Humanea. Lo que quiero hablar aquí un poco es sobre nuestro tono de piel, ¿no es cierto? No hay un color de piel, hay tonos de piel, ¿no es cierto? Y tenemos que recordar que ningún tono es mejor, ningún tono es más lindo, ningún tono es más especial. Todos los tonos de piel nos hacen quienes somos y son igual de aceptables en nuestra sociedad. Y hay que recordar que nuestro tono de piel lo recibimos al nacer. Entonces, no es algo que nosotros podemos escoger. Es algo que viene en nosotros y no existe un solo color carne. Hay millones de colores de piel, nadie tiene tu mismo color de piel. Todos somos diferentes, pero iguales al mismo tiempo. Entonces, aquí está la imagen de las fotografías que Angélica ha tomado por su carrera. Podemos ver aquí un montón de personas que están en blanco y negro, ¿verdad? Cada uno tiene distintos tonos, ¿no es cierto? De gris, de negro, de blanco, pero todos somos iguales, todos somos iguales. Para esta actividad vas a utilizar una cartulina blanca de 20 centímetros por 20 centímetros. Si no tenemos, lo que vamos a hacer es recortar una hoja A4, una cartulina A4, para que nos quede un cuadrado, 20 por 20. Materiales de diferentes colores como revistas, pinturas de agua, témperas, acuarelas. Acuarelas y pinturas de agua son lo mismo. Pigmentos y otros tintes naturales. Café, té, mora, remolacha, césped, tierra, ladrillo, carbón, etc. Además, necesitarás un lápiz, goma, tijeras y una rueda. Desarrollo. Con los materiales que hayas conseguido, juega a mezclar, experimentar y descubrir el color de tu piel y de la piel de cada miembro de tu familia. Vas a crear una tabla paleta de los distintos colores que encuentres. Esos colores diversos son... Esos colores diversos nos identifican. Nos hacen ver que todas y todos somos personas únicas y diferentes. Haz una cuadrícula en la cartulina cuadrada de 20 centímetros por 20 centímetros. Divide cada lado en 5 partes, como se muestra en la imagen, poniendo un punto en cada 4 centímetros. Une los puntos de lado a lado. Utiliza la regla para hacer esta actividad. ¿Cuántos cuadros hay en total? Entonces, esto es lo que nos pide que hagamos. En nuestra cartulina de 20 por 20 centímetros, cada 4 centímetros colocaremos un punto. 4 puntos, 4 puntos, 4 puntos, 4 puntos, 4 puntos. Lo mismo haremos abajo y a los lados. Una vez que hagamos eso, conectamos los puntos de arriba para abajo y de un lado para el otro. Y nos va a quedar 20 cuadrados, 25 cuadrados. ¿Por qué? Porque hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados de largo y 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados de largo. 5 por 5 es igual a 25. O podemos contar cada uno de los cuadraditos y vamos a ver que nos salen 25 cuadraditos. Encuentra un lugar en el que puedas jugar y puedas ensuciar y volver a limpiar. Otras opciones descubrir con periódicos del mesón de la cocina, la mesa del comedor o un escritorio o el piso para no ensuciar. Organiza los materiales para obtener tus colores pieles, revistas para recortar, témperas, pinturas, pigmentos y o tintes naturales que puedan mezclar. Algunos pigmentos o tintes naturales se obtienen de la mora, el ladrillo, el césped, las hojas de plantas, la tierra, el té o el café pasado. Dentro de la cuadrícula, en el orden que quieras, coloca los recortes o pinta los colores pieles que vayas descubriendo. Recuerda colorear uno de los cuadrados con tu color de piel. Bueno, ¿sabías qué? Los primeros, bueno, eso vamos a leer después. Ahorita les quiero contar, bueno, yo voy a utilizar esto que tengo aquí porque yo no tengo, yo no les puedo mostrar cómo lo haría en persona, como que con tintes naturales o con témperas o con algo. Entonces, tengo aquí mis crayones digitales, entonces voy a empezar. Yo creo que este es mi color de piel, entonces mi primer cuadradito va a ser mi color de piel. Este es mi primer cuadradito, será de este color. No, la verdad es que quiero ir jugando con los colores que tengo aquí, ¿no es cierto? De ahí puedo ir moviéndome para acá, el teléfono es por aquí. Y ahora quiero este color de piel. Este color de piel es de mi abuelita. Entonces lo voy a colocar aquí. Vamos a seguir con estos tonos medios amarillitos que tenemos por aquí. Este color medio marrón es del color de piel de mi hermano pequeño. Me estoy inventando, chicos, porque está súper complicado. Después me voy un poco más acá. Después me voy un poco más acá a este más marrón. Y este es mi vecino. Se está cayendo el cielo y mi gato está afuera. ¡Miau, ven! Bueno, sigamos. Seguimos con los colores de acá. Vamos oscureciendo la paleta que tenemos. Y ahora sí, solo quiero ir jugando con los colores, ¿verdad? Porque quiero ir viendo cuántos tonos de piel podemos encontrar, ¿no es cierto? Cada persona tiene un tono de piel distinto. Ahora vamos a irnos por aquí, por este tono de acá, el más clarito de todos, ¿no es cierto? Que estábamos utilizando aquí este, ¿no es cierto? Y vamos a irnos acá, para hacerle más y más clarito. Entonces queremos irnos aquí a pintar este de un tono más clarito. No hay respuesta correcta, recuerden, chicos, todos somos diferentes. Y cada uno de nosotros nos merecemos ser tratados igual. Entonces no hay tono de piel perfecto. Es súper difícil encontrar y pintar un tono de piel perfecto. Entonces podemos ir jugando con nuestros tonos de piel, con nuestros colores, con nuestros tintes. Tintes, hasta encontrar, obviamente yo estoy haciendo una mucho más digital, que es un poco más sencillo. Entonces yo entiendo que ustedes estén un poco en aprietos, buscando el color perfecto. Pero como les dije antes, no hay un color perfecto. No hay una persona en el mundo que tenga el tono de piel perfecto. Entonces así vamos haciendo nuestra paleta. Ya pueden ir viendo nuestra paleta. ¿Verdad? Entonces es súper simple, chicos, ir buscando nuestro, nuestro, tal vez nuestro color favorito, nuestro tono de piel. Algo que nos vaya identificando poco a poco. ¿Cierto? Entonces nos vamos a ir buscando aquí, tal vez aquí hay otro tono más naranjita. Tal vez aquí nos podemos mover un poco más abajo. Vean este tono súper blanco de acá. Súper color piel. Como que al vino, como que al vino, ¿cierto? Entonces nos subimos un poquito más a este de aquí. Nos subimos de un tono amarillento a un tono como que de carne, así. Como... Y así vamos a ir subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Cierto? Aquí tal vez este. Y no quiero gastar más tiempo, pero quería mostrarles más o menos cómo su paleta, tabla, paleta de colores, va a ir viendo, ¿verdad? Entonces vamos a ir cogiendo colores, diferentes tonos. Y obviamente pueden no salirnos perfectos, porque yo entiendo que ustedes están súper... Con materiales reciclados, materiales en casa. Sí. ¡Uy! ¿Qué pasó? Bueno, si tienen la suerte de estar en casa, de tener un... Una paleta de colores crayones pueden jugar con los amarillos, los verdes, los amarillos, los tomates, los cafés, para ir formando diferentes tonos. Entonces, así es como va quedando mi paleta. ¿Qué les parece? ¿Sabías que los primeros habitantes de la Tierra utilizaron los materiales que tenían a su alcance para pintar? Pintaron con diferentes tipos de tierra y roca, como el barro o el cal, que son pigmentos naturales. También usaron tintes naturales de origen vegetal, como plantas y flores, mezclados con algún tipo de material que ayuda a fijar la pintura en el soparte donde se trabaja. Papel, cartón, piedra, límite, etc. Por ejemplo, tú puedes utilizar la goma como aglutinante para los recortes. Entonces, los primeros dibujos y las primeras pinturas de la humanidad llevan en nombre la pintura rupestre. Ahora puedes darte cuenta de lo diversas que somos las personas, incluso dentro de la misma familia. Esa es la riqueza de la diversidad humana. No olvides guardar tu tabla paleta de colores pieles en la caja portafolio. Entonces, chicos, recuerden que aunque se nos haga difícil los trabajos, siempre es posible. Siempre con las cosas que tenemos en casa es posible realizar algo chévere y aprender el mensaje oculto que nos da esta lección. No es cierto que todos somos diferentes, que nadie tiene el mismo tono de piel que nosotros, pero eso nos hace diferentes pero iguales al mismo tiempo. Entonces, no tiene que haber discriminación alguna por nuestro tono de piel. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos.